Hola, grupazo, ¿cómo están? José Fuentes, ¿cómo les va? Simplemente quería hacer una sesión rapidísima en menos de un minuto. Ya lo había dicho, lo voy a volver a decir. 2010, con el mejor jugador del mundo, Argentina no queda campeón con todo lo que tenían y con dos extraterrestres, Maradona, Messi, lo que sea. 2014, pasa lo mismo, se quedan en la punta, no hice ninguna transición, no importaba esa selección, yo le iba a Brasil, hizo brujerías y se fue. 2018, un desastre, 2022, llega un loco, se pone a hablar, quedan campeones. ¿Qué pasa? En ese mismo mundial, ok, ese mismo loco viendo los partidos, llegan con Australia, casi les empatan, un gol nunca entra. Llegan con Holanda, ganan, les vuelven a empatar, ok, se van a penaltis, nunca pudo ganar Holanda. Después de eso, se van con Francia, van ganando, les empatan, van a penaltis, no pueden cerrar el este, los argentinos en 90 minutos con todo lo que tenían, no pueden cerrar realmente el negocio, ok. Un loco llega, le llama por teléfono la esposa loco y le dice, van perdiendo, haz algo, Argentina campeón. Solamente se los dejo ahí como comida para este, para el cerebro. ¿Qué pasa? Me dicen, Argentina tenía un equipazo, sí tenía un equipazo en donde siempre iban ganando y les empataban. Un equipazo sin defensa prácticamente. Iban ganando y les empataban. Iban ganando a Holanda tranquilamente, llega Holanda y les empata con nada. Hace dos cambios, el entrenador les empata y ganan el partido. Iban ganando con Francia en el primer tiempo, los barren y en el segundo tiempo casi les gana Francia. Casi les empata Australia, pierden el primer partido. Ustedes mismos, ustedes mismos pregúntense si era un equipazo. ¿Será que era un equipazo o será que hubo alguien que movía energías? Comida para el cerebro. Comida para el cerebro. Comida para la chuna.